Hola, ¿qué tal? Yo soy Brian Abán, mejor conocido como DJ Bernardino y en esta ocasión estamos con la organización Brian's Galaxies en Instagram como Estudios Galaxies y Facebook como organización Brian's Galaxies contamos con contrataciones al 33 15 67 39 89 y en esta ocasión les voy a mostrar un poquito de lo que es el proceso de un evento cómo lo llevamos a cabo y lo que hay atrás de la cabina y en esta ocasión los que se han dejado en la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!